Tenemos aumentos de salarios menores a 12 mil pesos mensuales brutos, son 49 mil profesores. Estos son salarios de maestros y maestras que son los formadores iniciales de la niñez. Ese es el personal docente. Hay 49 mil personas que tienen salarios menores y que van a equipararse a 12 mil pesos mensuales. En segundo lugar, hay 957 mil personas que ganan menos de 20 mil pesos mensuales, incluyendo los que están hasta 12 mil. Estos van a recibir 3 por ciento para quienes tienen menos de 10 mil pesos, 2 por ciento para quienes ganan de 10 mil a 15 mil pesos y 1 por ciento para quienes ganan de 15 mil a 20 mil pesos. Así cubrimos con 957 mil beneficiarios. Y finalmente, para todos, para toda la base, desde el A y el B que están aquí mencionados, hay un aumento de 1 por ciento en el universo. El salario promedio que estamos buscando aproximar es el del Seguro Social, salario promedio mensual que incluye aguinaldo y prima vacacional. Este trabajador en el Seguro Social gana o asegurado en el Seguro Social gana 14 mil 300 pesos mensuales. Nosotros a la derecha en la gráfica estamos haciendo la aproximación para llegar con sueldos, prestaciones, aguinaldo.